No puedo hablar distinto 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 ¿Tiene algún problema? ¿Somos o no somos amigos? En mi casa, exceptuando a mi mamá Todo el mundo piensa que yo estudio de Derecho en la universidad de aquí de Santa Clara Mi papá ni se imagina que yo vivo en La Habana Y lo peor es que no se puede enterar todavía He estado mal Nunca en la vida pensé ver a papi así Lo peor de todo Es el tiempo que va a demorar en recuperarse Esto es solo el comienzo Ignacio Daría lo que no tengo por ahí dudarte, de verdad A tu padre y a toda tu familia Pero es que nadie puede hacer nada, mi amor Ahora Valdomero tiene que ponerte de su parte Y hacer todo lo que los médicos digan Tal vez no pueda hacer mucho por su salud, Miriam, pero A lo mejor puedo ayudarle a levantarle el ánimo ¿Tú no crees? ¿Qué tú quieres decir? No voy a dejar a mi padre tirado en una cama, muerto en vida Y para eso yo tengo que estar allá Ayudarle en todo lo que pueda ¿Pero Emanuel? ¿No se puede ocupar? Mi hermano El pobre Manuel, con lo que tiene Manuel hace lo que puede, Miriam Entre la vaquería, la CSS y la casa Le basta y le sobra Ignacio, mi amor Recuerda que todo aquello es de Manuel Él solito decidió quedarse allá Ahora tiene que asumir lo que le toca Lo bueno y lo malo Todo aquello es de los dos, Miriam Además yo solo no voy para ayudar a mi papá y a Manuel También está mi mamá Que tiene un montón de cosas arriba, Miriam Eso quiere decir Que regreses a la finca Eso quiere decir Que cuento con tu ayuda Mi cielo Mírame No hay otra solución Tengo que hacerlo Por lo menos por un tiempo Hasta que las aguas tomen otro nivel ¿Qué nivel, Ignacio? ¿Qué nivel? Si Bardomero no vuelve a ser el de antes ¿Cómo tú vas a solucionar todo este problema? Buenas Buenas Muchachos ¿Tú eres de por aquí? Es que estamos buscando esta dirección Mira a ver tu tía Que eres la que conoce bien el pueblo ¿Y a este qué le pasó? ¿Se asustó con mi belleza o qué? Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? No, no Acabamos de llegar y estamos buscando esa dirección ¿Para pasar la noche? No Para pasar un largo tiempo Quizás hasta para quedarnos a vivir Pues mira que se pusieron de suerte Porque yo conozco a la China Ella tiene una casita Me dijeron que estaba alquilando su casa No, yo creo que la alquila y hasta la vende Ay, bendito Pero qué suerte la de nosotros Dios mío, señora Fue la caridad del cobre quien la puso en mi camino Y todavía dicen que no hay gente buena en este mundo Chacho Óyeme, es una casita modesta, ¿sabes? Da igual Como si son cuatro paredes y un techo Mamá Este es mi hijo Se llama Víctor ¿Vio qué lindo? Mmm, lo hice a mano Óyeme, ¿y ustedes son de por aquí? ¿Y de dónde vienen? De lejos ¿De lejos? ¿Qué cosa es eso? ¿Dónde queda? Donde el diablo dio las diez voces Y nadie lo oyó De allí mismo Lejos ¿Y nos puede ayudar con esa dirección? Sí, cómo no Vamos hasta allá adelante Ay, qué amable Vengan, bueno ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por aquí Venga Cójome sin vergüenza ¿Qué pasa, Javier? ¿No te gusta la comida? No, sí, sí Mami, si tú cocinas como una reina Lo que pasa es que no te acostumbras a comer tan temprano Pues mire, muchachito Que en esta casa se come Hasta con el sobro afuera todavía No, y eso no se queda así Deja que te cojas la noche Porque tú ves el hambre que te va a pasar Oye, muchachos ¿Hace mucho tiempo ustedes son amigos? Desde que empezamos la escuela, Paco ¿Y tú? ¿Tú siempre quisiste ser abogado también? Sí Sí, sí, sí Bueno Igualito que Daniel Este muchacho tenía Unas leyes cuando chiquito Había que ver aquello Por eso yo siempre quise que estudiara eso El día más feliz de mi vida Va a ser cuando yo vea en esa pared Esta que está y esa misma Su título de abogado Para restregárselo por la cara A una pila de gente por aquí Para eso falta mucho todavía Mucho Eh, Mercedes Cuatro años pasan volando Vieja Y ustedes mañana ¿Qué piensen a hacer? Javier quiere conocer la finca Quiero llevarlo a trepar mata A bañarse en el río Y a montarle los caballos No, y te gusta tanto el campo Sí, me encanta No, no, mira lo que pasa en el La Habana Es que él es de la ciudad, papi Y allá está separado el campo No, si me tenía loco con la matraquilla De venir pa' acá Bueno, el campo también tiene sus encantos Me alegra mucho que te guste Porque por ahí hay algunos Que se asustan Nada más que de ver tres vaquitas No, y hasta se sienten poblanos Que todo Eso tú no lo dices por mi viejo, eh No, no, no Tú no, tú estás estudiando Cándido ¿A usted no le gustó la comida? Yo no tendré la suzón de Paula Rosa Pero hice mi esfuerzo No, no, no Y si hasta adelantó la comida Pa' que usted comiera más temprano, viejo ¿Cuándo en la vida nosotros hemos comido esta hora? ¿Verdad, mi amor? Nunca Es que no tengo hambre Tengo un atorvo en el estómago Como si me hubiera tragado una vaca con tarro y todo No, pero es que sin comer no se puede costar, viejo Yo le voy a preparar un poco de leche, aunque sea No, mismo, no Yo no quiero nada Pero es que esto no puede seguir así Primero deja la casa Ahora se pelea con la comida Que es lo que usted quiere, Morice No, no, niñito, no Yo lo que quiero es estar tranquilo ¿Tú me puedes ayudar en eso? Y tú discúlpame, mija Tú no tienes la culpa de nada Bueno Voy a acostarme Ya las gallinas hace rato que beben que están pelando Amén Amén No busques más bebidas, Ernesto Ya hemos tomado demasiado Y yo ¿Qué te querías, Diana? ¿Bastante te ha gustado? ¿Y qué tú querías? Que me quedara mirándoles la cara a ustedes dos No, y a la pila de perugas esas que estuvieron dándote vueltas toda la noche Y bien que las espantaste Tú también podrías espantarme un poco al canadiense ese ¿Sí? Él intenta disimularla, pero yo no me doy cuenta No, el bien solo está siendo amable con nosotros Gracias a él estamos pasando así También Me voy a caer, Ernesto A ti no te molesta que otro me esté dando vueltas como un maripozón Mira, todavía no ha nacido el tipo que se atreva a meterse con él Vamos a bailar un rato, anda A ver si me despego un poco Porque a este paso ¿Qué? Tú no sabes tomar, eh Claro que sí, mi amor Lo que pasa es que estoy un poquitico fuera de traín No, 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 pero eso no te preocupe Conmigo vas a hacer todo un doctorado en esta historia Sí me gusta, mi amor Y a mí me gusta bailar y compartir contigo Pero solos A mí también, mi cielo Pero eso no quiere decir que desaprovechemos las ventajas de tener algunos amigos interesados ¿Amigos interesados? Sí, interesados en pasarla bien con nosotros, en invertir en mis negocios Cuidame un poco Mientras tengan dinero y que sepan gastar Claro Enseñándoles el dulce, pero sin que puedan tocarlo Para ti Termina rápido y es que te va a cogectarte para el repaso ¿Repaso? Ay, mami, bella ¿Ya pasa que me vas a dejar de dormir un plato de mamá? ¿Dormir? Sí Cuando se acaben tus problemas en la escuela, tú vas a dormir Ya abre bien las entendederas, eh Si no entiendes algo, coge y se lo pregunto a la maestra Que de eso ya está Si te lo tienes que explicar cien veces, que te lo explique ¿Ya terminaste ahí? Dale, voy a cambiarte, ¿ahora? ¿A ti qué te pasa? De la noche están muy ganas Mami y papi que están disgustados y apenas se hablan ¿Y eso busca? No sé Boberías de... Ahorita se les pasa la perreta Boberías de estar separados, Isabel Anoche yo vi a tu papá entrando a casa de tu hermano cuando yo regresaba del trabajo Y por la hora que era supongo que se iba a quedar Y por una bobería nadie se va a ir a la casa, Isabel ¿Qué fue lo que pasó? Ay, no seas burro Son cosas de ellos, qué sé yo Ellos mismas sabían Tú que siempre lo sabes todo Si tú no confías en mí, Isabel ¿Y quién lo vas a hacer? Te agarras bien de las riendas Coge Cuando te subas, así en cabella en la rodilla aquí ¿Oíste? Ay, no le aprietes mucho la cadena a la barbada Dale Vamos Arriba ¡Va! ¡Ay, yo! ¡Va! A ver, ¿dónde pongo esto? Cuidado que eso es un regalo de tu abuela Engánchalo en el primer clavo que veas en la pared Y si no hay, lo haces y ya Y después cuando termines, sal al agro Da una vuelta y busca algo que comer Aquí no hay nada que meterle al diente ¿Y el dinero? Busca en la carterita negra Y aguántate la mano que tú sabes que esos son los últimos ahorritos Yo voy a tener que buscarme un trabajito Sí ¿Y tú? ¿También vas a tener que doblar el lobo? Ey, 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 aguanta ¿Cuándo en la vida yo le he tenido miedo al trabajo, Mérida? Nunca En eso te pareces a tu madre Tú no tienes arreglo, chica, ¿eh? Oigan bien La guayapita madura Le dijo a la verde, verde ¡Ay, Víctor! Estás ahí parado con una estaca, ¿vale? ¡Ay, qué calor! ¡Gran poder divino! Oigan bien, ¿verdad? ¡Ay, Elsa! ¿Qué cuentan los nuevos vecinos? Bien, trabajando Mira, mira, muchacha Les traje esto de regalo Elsa, ¿pero para qué se molestó, boba? ¡Ay, mija! No es molestia ninguna Yo sé que debe ser muy duro Llegar a un pueblo donde no se conoce a nadie Usted no lo sabe bien Elsa Elsa Sí ¿Usted no tendrá o no sabrá de algún trabajito por ahí? Yo hago cualquier cosa Sí, mire Limpiar casa, cocinar, cuidar enfermos Cualquier cosa Y mi hijo Víctor Ese sabe hacer de todo Es un portento Y tiene una mano fina para la carpintería ¿Es increíble? Sí Sí Pues mira, vamos a ver Siempre hace falta alguien que haga esas cosas Vamos a ver Ay, con Cándido en la casa todo está revuelto Es que por mucho que tratamos de complacerlo Nunca lo conseguimos Ay, el minito tiene una preocupación con eso ¿Pero él la coge contigo? No, no, para nada Lo que pasa es que Cándido no sabe bien qué es lo que quiere Y yo en el medio Tremenda responsabilidad que te ha tocado, Celia Y lo peor es que no sé hasta cuándo va a durar esto ¿Y Cándido discute con ustedes? No, no Hey, ¿y qué? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Si Cándido apenas habla El pobre Tiene el mundo en las espaldas Bueno, pero si quiere tanto a Paula Rosa ¿Por qué la dejó sola? ¿Usted? Celia, ¿y si tú hablaras con ella, eh? Paula Rosa a ti te quiere mucho Igual que Isabel Va y entre todas pueden solucionar el problema Ay, no sé, Gustavo, no sé A mí no me gusta meterme en esos asuntos Ya tú viste lo que le pasó a Mabil Esa gente es muy buena, pero muy cerrada para sus cosas Sí Bueno, pero ya, ¿eh? Todo pasa en la vida No hay más que dure cien años, ¿no? Ay, Gustavo, siempre has sido tan buen amigo Siempre has estado ahí, al alcance de mi mano Apoyándome Aconsejándome Desde que te conocí supe que siempre íbamos a ser muy buenos amigos Bueno, ¿qué? ¿Echame una carrerita? Nah, todavía necesito dos clases para ganarle a todos ustedes Yo sí entro ¿Eh? ¿Tú vas a correr conmigo? Claro Bueno, vale Vamos ¡Vuelo miedo! ¡Vamos! ¡Vayos! ¡Eh! ¿Esta gente tenían armado juguete que está aquí? ¿No me habían avisado? Sí, parece Y después nos vamos para el río Está bien ¿Me han agachado una carrera? Sí ¡Dale! ¡Ay, Daniel, te ganó! ¡Vamos, ya gané! ¡Vamos! ¡Qué más! Me ganó porque me quedé indetenido No, 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 se ganó limpio Se ganó limpio ¡Vamos, ya gané! ¡Vamos aquí! Eres una campeona ¡Claro! Nah, pero ahora yo le voy a ganar a ustedes ¿Qué? ¡Vamos! Tia, Anita Tía ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Es casi mediodía ¿Es hora de levantarse? ¿A qué hora llegaste anoche? ¿Qué sé yo? Llegué y... ¡Ay, déjame dormir, anda! No, 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 no Yo no te dejo dormir Ya esto pasa de castaño oscuro, Diana Tus ropas huelen a rayos Y tú apestas, mami, a cantina de fin de semana Porque fuimos a una discoteca, tía ¿Qué? Y tomamos Claro que tomamos ¿Qué tú quieres? Que me quede encerrada aquí Como si estuviera en el palmarito ese Claro que no, mi niña Pero sé que a tus padres no les gustaría eso Lo que pasa es, tita Que ellos no pueden entenderme como tú Por eso vine Por eso vengo cada vez que... Cada vez que me siento obstinada de todo aquello Tú sabes que tú puedes venir cada vez que tú quieras Tú lo sabes Pero esta no es tu casa ¿Mmm? Y a tus padres no les gustaría que yo te permitiera hacer estas cosas Mira, si alguna vez te pasa algo ¿Con qué cara yo miraría a Paula Rosa? Y yo no podría vivir con ese cargo de conciencia ¿Pero qué va a pasar, metidita? Oye, ya yo no soy una niña Yo sé muy bien lo que hago Pero yo no Y ni siquiera conozco a ese muchacho Es que ya te dije que estamos esperando a que la... No, no, no Yo no voy a esperar más Tú le dices al Ernesto ese Que si quiere salir contigo Tiene que venir a verme Porque ahora tiene que venir a pedir mi mano y todo No, no, no Si tú estuvieras con ellos Ese sería el maletín de ustedes Pero aquí vamos a hacer las cosas como yo digo Hey, mi hija ¿Qué? Ahí ¿Pudiste dormir? Nada Como extraño ese condenado El techo de la casa esta se me va a caer arriba ¿Quieres que te ayude en algo? ¿En todo? No he tenido ganas ni de barrer los patios La comida de los animales está sin hacer La leña está allá atrás Muerta la risa Bueno, de la tristeza ¿Y el viejo? ¿El viejo? El viejo ahora se dedica a la tierra, a la siembra A la casa no entra a buscar nada Y me ha zumbado arriba todo este trabajo a mí Como si la casa no fuera parte de la finca Y yo, yo estoy muy cansada Estoy muy cansada Si esto sigue así, ¿sabes? Voy a tener que llamar a Diana Que eche para acá Te la cago el paseo Porque yo sola no puedo con todo esto Dale, siéntate Te voy a terminar de barrer Ay, gracias, mi hija Descansa un rato, dale Ay, sí Tiene que hacer muchas cosas en la cooperativa ¿Yo? ¿De todo? Yo me paso el día dándole de aquí para allá, allá para acá Eso es, Candela Te gusta vivir aquí, ¿eh? ¿A mí? No, 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 es que me saque para el marito Me sacan de aquí y me muero Y con la cantidad de pitirrita linda que hay aquí Pitirrita Le da que tú las conozco hoy en el círculo para que tú veas A la más linda no las vas a ver porque esa está mal habana Y además no te ibas a que la conociera, que esa es mía ¿Tú la compraste? Bueno, casi, casi Ay, ya ¿Y esas dos muchachas están en venta? Eh, son bonitas, son bonitas Bueno, chicos, mi hermano no sé si quiero que la compre Y la otra es la de este Ah, pero si se lo tenía guardado Bueno, como te guste el invento ¿El invento de qué, Daniel? No, se ve que el que empuja aquí no se haga ¿Qué empuja? Yo sé que está empuja, ¿no? Pues, si quieres el seño para el marito Y la cooperativa también Ah, dale, dale Y si les coge la noche por ahí, se pueden quedar en mi casa Tú sabes que mi papá no va a ver Sí, 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 pero hasta ahí Porque si no, mi mamá se queda preocupada Tú sabes que mi papá tiene malas pucas Como ya ha cuidado que tú eres el consentido para el marito Vamos a tener que dar este huevo con cemento Para que le ponga fuente Ya, ya, ya Oye, pero lo de la cooperativa me guarda Bueno, te llevo sin líos, padre Caballero, ¿qué vamos a hacer? Para el río Dale Dale, dale, vamos Vamos para el río Fue tan buena idea llevar al niño al parque Pobrecito Está loco de contento Él te extraña mucho, Ignacio Y yo también Miriam No es fácil estar dividida entre dos familias Yo lo sé, mi amor Yo lo sé Pero también sé que ni tú Ni el niño, ni yo Tenemos la culpa de nada de lo que está pasando Éramos tan felices antes de que ocurriera ese accidente A mí siempre me faltó algo, Miriam Yo decidí quedarme, pero Algo mío se quedó por allá ¿Y ahora es que te das cuenta o ahora es que vienes a decírmelo? Después de todos estos años Miriam Por favor Contéstame, Ignacio Miriam Papi, vamos a jugar allá afuera Sí, mi hijo Ahora voy No, ve, ve Ve, mi vida, ve Después seguimos conversando Esto se tiene que arrogar hoy Está bien, Miriam Oye, primo ¿Tú no dormiste bien anoche? ¿Tienes algún problema? Óigame, es verdad que la mujer hay que tenerla en un puño bien apretada Porque si le das confianza Estás embarcado Si te dieras un punto en la boca sería lo mejor, Rolando No te das cuenta que no quiero que me hablen ni que me miren Déjame tranquilo si no quieres coger los dos, yo tú también No te das cuenta que no te das cuenta que no puedes ir ¿Cómo está mi abuelo? Eso no tiene nada que ver ya, ¿no? A ver, ¿qué vas a resolver quedándote en tu casa? Es que esto no es un funeral, tu abuelito se va a mejorar. Bueno, quizás si tú me lo pillaran afuera. Claro que quiero. Quiero que vaya. ¡Gracias! ¿Se puede saber qué tú haces aquí, en las tierras mías? Si más yo no recuerdo esta tierra, te la dimos por la antigua 259, Cándido Rodríguez. Y yo mismo te tuve que firmar los papeles. Si de mí dependiera, tú no fueras el vicepresidente de la cooperativa. Ah, pero tú sabes qué pasa con eso, que la cooperativa no eres tú solo. No me bocones, muchachito. Mira qué ganas no me faltan de terminar lo de aquel día. ¿Qué? ¿Vas a sacarle el machete de nuevo? Sáquenlo, Cándido Rodríguez. Sáquenlo. Para que usted vea la cantidad de chispas que vamos a levantar aquí. Claro. Sáquenlo, Cándido Rodríguez. 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 Sáquenlo, Cándido Rodríguez.